un año se acaba y otro empieza hola y bienvenidos un día más al come channel hoy va a ser un vídeo especial ya veis que tenéis a freya por aquí a mi amiguita mi mascotita y mi pequeñita muy rebelde y muy cariñosa también y que bueno en este vídeo es muy especial es un vídeo de agradecimiento por todo este año y por lo que va a pasar es un discursito que no sé es una chorradita que he pensado hacer sobre este año y que bueno este año he empezado con los viajes en valencia luego he vuelto a valencia y he pasado pues con la gente de mallorca y tal y bueno he ido al museo de las artes de las y las ciencias en verano he viajado a mallorca y bueno pues me he liberado un poco del trabajo que he tenido y no he podido tampoco ir al salón del manga de barcelona pero espero que pronto sí que pueda ir lo que sí que he ido es que como habéis visto últimamente sí que he ido al salón del cómic de zaragoza y que espero que el año que viene pues sí que pueda hacer más viajes con todo el trabajo que estoy haciendo este año ha sido de un trabajo muy muy duro y pues nada habría salido muchas cosas no habrían salido sin vuestra ayuda sin vuestro apoyo sin vuestros comentarios sin vuestros likes y que os agradezco muchísimo de que estés ahí sobre todo a los que siguen desde que tenía sólo 100 seguidores y que ahora estamos ya casi en los 2.400 2.500 no me acuerdo pero sí nos estamos acercando a una cifra muy grande para mí muy grande porque no sabría que tendría tantos seguidores y que saber que este canal no es un canal sólo de manga ni de anime ni de friquerías sino que también son de blogs son de pues retos de cosas que quiero hacer cosas que quiero entreteneros y pues bueno también quiero daros más contenido distinto en el canal así que bueno muchas gracias a todos vosotros por por eso por comentar por estar ahí y muchas gracias a los a los que siguen desde los 100 seguidores desde los inicios del canal y también bienvenidos a los a los nuevos seguidores y espero que os quedéis pues durante mucha temporada sobre todo para los vídeos del año que viene que espero que sean digamos muy variados muy variados y no sé pues este ha sido un discurso muy especial he conocido este año he conocido mucha gente en persona también he conocido mucha gente por las redes sociales que quiero conocer en persona el año que viene me gustaría pues viajar más a menudo y conocer a la gente que está muy lejos y tal y que bueno pues estoy muy emocionado estoy no sé también he hecho entrevistas también pues he salido en la televisión y todo eso no habría sido nada gracias a vosotros que estáis ahí apoyándome y que bueno también agradecer a todos los que por ejemplo la librería y toda la gente que por ejemplo los sorteos que pues eso me han ayudado a tener tantos seguidores y a tener pues digamos cierto éxito María Freya está un poco ya cansada de tenerla aquí está un poco estresada también en las cámaras parece ser que no le agrada muchísimo pero bueno y eso pues este vídeo es un poco especial ya se acaba el año el año que viene pues intentaré trabajar no más como este año porque estoy reventadísimo estoy reventado de tanto trabajar además de que tengo que tener la cabeza dividida entre el trabajo aparte y el canal y pues me gustaría trabajar en algo en lo que pues las dos cosas se pudieran complementar y que más comentaros pues propósitos para el año que viene por ejemplo tener un trabajo distinto y mejor que se acople a esto que estoy haciendo del canal por ejemplo me gustaría ya pues mudarme a alguna casa distinta independizarme un poco y salir un poco de mis padres salir de esta ciudad porque es muy aburrido ya os contaré supongo en algún vídeo que Huesca es un pueblo digamos y que no hay gran cosa y que bueno pues ojalá pudiera vivir en otro sitio contaros más cosas en los vídeos hacer más viajes y pues no sé hacer más colaboraciones hacer vídeos distintos y pues no sé tener a alguien por ejemplo algún ayudante y tal y que salgan los vídeos y tener más retos y bueno pues eso es mi pequeño propósito para el año que viene y espero que se pueda hacer realidad también me gustaría hacer más viajes como por ejemplo al salón del manga de Barcelona que le tengo muchas ganas para ir y espero que haya algún autor en especial y eso pues no sé qué más deciros debería de ser un vídeo más emotivo más tal pero parece ser que es más pues contaros un poco la vida de este año pues eso estoy pensando en muchas cosas nuevas para el canal y espero que funcionen todavía no han salido pues como esperaba pero espero ir mejorando poco a poco y que os entretenga cada vez más fría está muy alterada madre mía y nada más pues eso es lo que os quería contar en este vídeo repito agradeceros por vosotros por suscribiros por comentarme en las redes sociales por comentarme en los vídeos por ser también algunas veces respetuosos hay otras personas que no lo son tanto pero pero sí pues muchas cosas no habrían sido no habrían sido posibles gracias a vosotros y nada espero que me apoyéis más espero que vayamos avanzando juntamente el canal poco a poco y que pronto haya cosas nuevas cosas muy chulas y que nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que paséis unas felices navidades un feliz año y sobre todo pues eso no os atragantéis con las uvas y las coméis con las campanadas y las tradiciones y bueno pues estos días ya veis que estoy de fiesta y que no voy a subir tantos vídeos supongo que habréis visto algún otro vídeo especial en el canal pero bueno y nada más este ha sido el vídeo de hoy os dejo aquí con una pequeña captura captura enfócalo de Freya y eso pues si os ha gustado el like compartid el vídeo para que más gente suscribaos a mi canal para estar atentos a los próximos vídeos un feliz año para vosotros también deséame un feliz año para mí porque estoy pensando en muchas cosas y nada pues eso hasta la próxima chao chao